Hola, soy la Prisci y estoy buscando un auto, justo di con los chicos de 3020, de avenida Dardo Rocha 826. ¿Querés ver lo que tienen? Vení, vamos acá a ver los chicos de 3020. Estamos en Dardo Rocha 826. Mirá, este me llevo yo en este momento. Podés financiarlo, entrega, dejarte usadito y llevarte otro más lindo. Porque acá en 3020, compras tu auto sin trabas.